Juan Carlos, ¿qué opinas del partido? ¿Cómo va el partido? ¿Quién va ganando? Va ganando el equipo rojo de Hyuga Los mujeres tienen un 53% de posesión del balón Pero Hyuga ha sido más efectivo El que no los hace, los ve a hacer ¿Hay comentario todo? ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos!